Esta es la continuación del capítulo 58 A Través de la Vida, The Moonlight Girl 86. Maurice volvió poco de inútil después, acompañado de un par de choferes, quienes se encargaron de sacar de allí acobijada a Susana en una camilla, que tenían en el teatro en caso de ocurrir cualquier tipo de accidentes. ¿Qué sucede? Maurice, es un resfriado. Hace bastante frío. ¿Acaso ocurre cualquier tipo de accidente si junto a ellos se movilizó el productor, la asistente Iteria, a quien Susana le suplicaba entre sollozos que permaneciera con ella y no la abandonara? Todo ocurrió muy rápido y pronto una vez estuvieron dentro del coche se arrancó dejando a todo el personal del teatro. Quienes les vieron pasar en completa confusión y preocupación con un montón de rumores sobre lo acontecido que empezaba a circular en el aire aunque nadie tuviese la verdadera versión. Pues los únicos que la sabían iban de trayecto al hospital. Maurice, sin embargo, en medio de su propia angustia, se dirigió a Karen a quien notó algo sobrecogida. ¿Sabes algo? ¿No es así? Le afrentó al ver que estaba bajada la mirada con pena en su presencia. Le tomó del brazo y se la llevó a un corredor apartado. Dime, Karen, ¿qué escuchaste? Sé perfectamente que te quedaste afuera del camerino cuando salí. No me extrañaría que hayas espiado detrás de la puerta. Por favor, cuéntamelo. Le pidió al borde la desesperación, sabiendo que la chica de sus sueños no se encontraba bien. Al parecer, Susana estaba encinta. Karen entonces le contó a Secas, tal como se lo demandaba. ¿Encinta? ¿Qué? ¿Cómo? Es decir, ¿quién? Balbuceó Maurice teniendo que tomarse un demo para procesarlo, pero sin poder ni querer creerlo. No tuvo que pensar mucho para dar con el responsable, Terius. Concretó con franca decepción y rabia. Eso explica muchas cosas respecto a ambos. Karen comentó en voz baja realmente, condolida con Susana y su situación. Y a la vez apenada del dolor que se había, Sabia sentía en esos momentos frente a ella, el chico que le gustaba. Pero recordando que debían ser cautelosos con la verdadera información. No obstante, pronto se dio cuenta que su prudencia no había sido del todo suficiente y que alguien escondido no muy lejos había estado pendiente desde hacía bastante rato de su conversación. ¡Ay no! exclamó viendo como Gastón Wickerman, con una sonrisa sarcástica dibujada en el rostro, se retiraba al notar que su presencia había sido descubierta. Creo que los problemas no terminan aquí, sino que solo comienzan, añadió ella ahora sí del todo angustiada. Gastón Wickham Llegando el día del viaje, Candy, como tenía planeado, tomó el tren con rumbo a Florida, llena de responsabilidades sumadas a la confusión dentro de su corazón. ¿Por qué me siento tan afligida? ¿Cuánto debería estar feliz de que pronto volvería a reunirme con Terry? Sin apuros y complicaciones se repetía en su interior sin lograr convencerse de lo que, lo último que pudiera ser totalmente cierto, aparte del nerviosismo y vergüenza que tenía, de lo que pudiera ocurrir estando en New York, tal como Anthony pronosticara, sin sentirse de pronto muy segura como estuviera varias semanas atrás de querer cambiar. Ahora que llegaba a esa posibilidad el rumbo de su vida, Anthony quisiera volver un día a conversar contigo. Desearía que las cosas entre los dos no hubiesen vuelto a poner así, junto a un suspiro anhelo aquello desde lo profundo de su alma, mientras observaba por la ventana de su asiento al montón de viajeros y personas que iban a despedirlos en la estación, todos ocupados y presurosos con sus respectivos asuntos, preguntándose a la vez qué tan complicadas serían sus vidas o si en algo se parecían a complejidad de la suya, cuando alguien que se detuvo en el pasillo del lado de ella le hizo sombra con su presencia, tapándole la luz del vagón. Ella levantó entonces la vista extrañada y por unos segundos se quedó sin habla, conteniendo la respiración. Teniendo incluso que pestañear varias veces para poder dar crédito a lo que veían sus ojos, Anthony musitó impresionado. Hola Candy, saludó él con las manos dentro de los bolsillos de su gabán negro, bien dispuesto a responder cualquier interrogante que pudiera formular al contrario de ella con total confianza y autocontrol. No, tú aquí, pero yo pensé que habías vuelto a Baltimore, que ya estabas allá, y ya logró proferir sin comprenderlo, en tanto la locomotora ya empezaba a ponerse en marcha. ¿Estás consciente además de que ese tren va a Florida, verdad? Adicionó inquieta, cruzándosele por la mente por un instante que él podía haber ido a despedirla y que, de no apresurarse, no alcanzaría a bajar. Debía estar allá, reconoció a Anthony empezando por su primer cuestionamiento, pero resulta que decidí antes tomarme unas pequeñas vacaciones, puntualizó. ¿En serio? ¿Y qué decidiste que sean exactamente en Florida y además aparte, justo en este tren? Candy consultó a Zika, usándose de brazos ya algo molesta, comprendiendo de tal modo sus intenciones de seguirla. Podía haber elegido otro turno, pero no me iba a resultar tan grato el viaje, respondió él sin complicaciones. Confieso que, debido a ello, me preocupé de ir a reservar el boleto la misma noche en que me contaste sobre tu encomienda laboral. ¿O qué creíste? ¿Que me iría y a la vez te dejaría ir sin despedirme? ¿O tal vez que nunca nos íbamos a ver? Le increpó sonriendo con gracia, ante lo que Candy, como si hubiese leído en su interior, no pudo evitar sonrojarse, entendiendo con enfado que Jack, de seguro, le había contado. Le dije un día que no le iba a resultar fácil librarse de mí, señorita Candy. ¿Lo recuerda? Y soy de los caballeros que cumple sus palabras. Anthony agregó haciéndole una pequeña reverencia. Candy, sin poder contestarle nada, supo en ese momento que el sencillo viaje laboral que pronosticara estaría en realidad cargado de diferentes emociones.